Música Oye, Chango Oye, Chango Invitados por la UCAN estamos un año más Participando en esta feria del voluntariado Es una ocasión estupenda Para poder difundir los fines de nuestras organizaciones Y para promover el voluntariado Y la cooperación al desarrollo Y la colaboración en todas estas obras Que están aquí representadas con tantas ONG Como participamos Desde Manos Unidas este año Invitamos a luchar contra la pobreza Y pedimos esto Pedimos que la sociedad Que se apunte Que colabore Para hacer desaparecer el hambre en el mundo Es difícil Pero es posible Y el Papa Francisco nos invita Y lo ve como muy posible Y en eso estamos Música 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 Música